Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy estamos aquí con un jugo para obtener ese abdomen perfecto, ese abdomen plano, pues para este jugo vamos a estar usando varios ingredientes que realmente lo hacen un super jugo refrescante, es un jugo que ayuda también a perder peso, a quemar toda esa grasa abdominal principalmente y es un jugo que por los ingredientes va a reducirle el apetito amigos, pues esto es un jugo que se puede tomar en la mañana, se puede tomar en la tarde, a cualquier hora y cuantas veces usted guste, recuerden que estos jugos siempre están cargados de bastantes beneficios, así que no hay ninguna contraindicación con estos jugos, a continuación para este jugo estaremos usando los siguientes ingredientes pues estaremos usando tres rodajas de piña, la vamos a pelar, la vamos a cortar y vamos a usar tres rodajas de piña, vamos a estar usando un pepino un tallo de celery o apio, como lo conozcan y por aquí tenemos un puñado de perejil que en inglés sería puzzle a continuación le vamos a estar dejando unas imágenes de cada uno de los ingredientes con todos los beneficios de las mismas y 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 Recuerden que la piña también la pueden sembrar en el patio, pues la ponen en un recipiente con agua por varios días y por aquí abajo le van a salir raíces y después la pueden plantar. Ahora sí, lo que voy a estar usando y voy a estar usando un cuarto de la piña. ¡Gracias! Bueno, ahora sí, con todos los ingredientes ya cortados y lavados, pues vamos a empezar a mezclar. ¡Gracias! 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 Pues así se ve nuestro jugo antes de mezclar. Pues, este es el resultado de nuestro jugo amigos, probemos a ver qué tal. Huele muy rico, vamos a ver, wow, sinceramente esa piña me la da un toquecito al jugo super refrescante, el pepino también se le siente, está divino amigos, se los recomiendo, pues ahí ya lo tienen para cuidarse un poquito, recuerden siempre si ustedes de las personas que están buscando cómo cuidarse, buscando la opción siempre más saludable, pues aquí lo tienen, se los recomiendo. También recuerden que este tipo de jugos, aparte de ser muy saludable y muy beneficioso, también reducen mucho el apetito, así que ahí lo tienen, un vistazo más. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like, los quiero amigos. Bueno, para todas esas personas que me siguen por los jugos, ya que mi canal está combinado por la pesca y por los jugos y la comida, pues les voy a dejar un link abajito aquí en la descripción del otro canal que abrimos nuevo, es un canal que solamente es de jugos. Pues, si gusta pasar por allí, si gusta suscribirse, los invito a que pasen y lo chequeen, ok? Ahí lo tienen. Pues si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Recuerden siempre de activar la campanita para que le entren las notificaciones de cada vez que subo un video de jugo, ok? Los quiero amigos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.